hola cómo están yo soy paul y bienvenidos a un tutorial en minecraft hoy les voy a estar enseñando a construir este establo para que puedan mantener a sus caballitos así que comencemos ok lo primero que vamos a hacer son los pilares entonces vamos a colocar los pilares de tres bloques de altura entonces sería 1 2 3 esto lo vamos a hacer con los troncos en corteza 3 y así vamos a ir hasta rellenar estos este estas guías amarillas que tengo en el suelo ok una vez hecho esto entonces vamos a poner solamente troncos sin corteza en estas partes de atrás ponemos uno así otras y el otro viendo hacia arriba lo mismo acá y lo mismo acá ok ya teniendo esto vamos a colocar vallas en las partes de arriba de los pilares colocamos acá colocamos este aquí no está aquí y me falta colocar los de los otros dos pilares de acá entonces este aquí y este aquí ahora vamos a cerrar esta parte los de ramón así esto también esto también es también acá vamos a poner lo que es acá arriba vamos a hacer eso en las cuatro secciones o sea en las tres secciones que nos quedan donde le pusimos vallas entonces colocamos esta acá y aquí ok una vez tenemos esto vamos a colocar también lo que son las puertas estas de valla entonces colocamos puertas acá vamos a poner aquí ponemos también de este lado otra acá y ponemos aquí ponemos esta y esta aquí va de dos esta la quitamos porque vamos a poner también de aquí nos faltó poner de estas vallas de abeto colocamos esto acá y colocamos colocamos esta trampilla acá esta otra acá y cerramos aquí con trampillas esto esto aquí con trampillas aquí con trampillas aquí perdón una puerta de valla acá colocamos otra acá acá y cerramos esto igual vamos a colocar vaya 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 tenemos la puerta puerta por acá cerramos esto y cerramos acá una vez tenemos esto vamos a colocar las puertas que faltan acá lo vamos a colocar aquí con estas partes así este otro lado también y acá ok les tiene que ir quedando más o menos así ahora vamos a colocar las puertas del frente que vamos a colocar tres lo vamos a colocar a igual que este en estos dos colocamos colocamos tres acá y tres acá listo ahora vamos a hacer el techo entonces en estas partes de acá primero vamos a colocar bloques enteros solamente en estas dos solamente en estas dos partes del centro y acá vamos a colocar escaleras vamos a ir rellenando todo alrededor de escaleras y vamos a poner todas las escaleras ok una vez colocamos las escaleras vamos a colocar slabs para cerrar un poco este esta parte que queda aquí abierta colocamos los slabs de la siguiente manera y aquí en el centro vamos a colocar un bloque completo lo mismo vamos a hacer en estas dos partes entonces entonces voy a ayudarme aquí con un bloque tierra eh slab y y colocamos el bloque completo y lo mismo vamos a hacer de este lado vamos a colocar slabs ok acá y el bloque completo en el centro ok ya el techo está casi terminado ahora lo que nos queda es colocar las trampillas alrededor de las escaleras entonces vamos a irlas colocando en esta parte para darle vuelta a todo el techo del establo las de este lado las vamos a poner en dirección contraria lo mismo acá hasta concluir con todo el techo ok ya solo faltan las trapillas de las esquinas y estas las vamos a poner en dirección a la hilera más larga acá hacemos lo mismo las colocamos así lo mismo de este lado y lo mismo acá ok ya terminamos con lo que es el techo ahora vamos a continuar con los detalles de abajo bien una vez tengamos esto así vamos a cambiar el suelo vamos a quitar el pasto y vamos a poner balas de heno así vamos a quitar todo el pasto de la parte de adentro de lo que es el establo ajá y nos queda esta entonces lo mismo quitamos todo el pasto de acá y ahora vamos a colocar las balas de heno de esta forma que no se vean las rayitas rojas sino la parte de encima vamos a rellenar todo el piso con eso una vez que tenemos el piso de aquí adentro vamos a colocar una hilera en la parte de afuera de roca entonces tenemos que quitar todos estos bloques alrededor del establo vamos a ir quitando todo esto hasta darle la vuelta completa ya si quitamos los bloques de tierra vamos a colocar los bloques de roca vamos a ir colocando todo en esta hilera que quitamos de tierra listo hecho esto vamos a colocar los bebederos para los caballos que serían un caldero y los vamos a rodear con las trampillas y lo mismo vamos a hacer en cada uno de los establos me falta este y colocamos igual acá ahora los vamos a rellenar con agua ok una vez tenemos relleno los bebederos vamos a colocar las luces acá adentro vamos a colocar una en el centro de cada establo ahora tenemos que colocar también luces afuera eso lo vamos a hacer con las vallas que nos sobraron vamos a colocar una valla de esta manera en cada uno de los pilares las colocamos colocamos esto acá esta otra aquí y solo nos falta poner una y así que tengamos esto empezamos a colocar lo que son los paroles y listo ahora lo que nos queda es darle los últimos o el último detalle al establo que sería colocar botones vamos a colocar botones en estas partes del frente colocaremos botones acá uno aquí arriba otro acá otro acá y acá en estas partes no podemos colocar porque ya tenemos varoles pero vamos a colocarlo en las partes que si están vacías y listo bueno así quedó el establo espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse regalarme un like y comentar nos estaremos viendo en un próximo tutorial chao y